Hola, mi nombre es Agustín Díaz Castillo y en esta lección del módulo 4 vamos a ver cómo cargar datos locales en nuestro proyecto de QGIS. Hasta ahora hemos trabajado mayormente en el ámbito del Mediterráneo Occidental, pero ahora nos vamos a ir a un municipio muy pequeño de la Comunidad Valenciana, la Alquería de Asnar, para cargar los datos que nos bajamos en algunas lecciones anteriores. Los mapas que necesitaremos o los que utilizaremos en esta lección son un modelo digital del terreno que hemos descargado de la infraestructura de datos espaciales de la Comunidad Valenciana, una capa de geografía que hemos bajado de la Confederación Hidrográfica del Júcar y un mapa en forma de imagen para ver un poquito el contraste con nuestro mapa que nos hemos bajado del Centro Nacional de Información Geográfica. Una cosa que sí que es importante que hagamos en esta ocasión, hasta ahora hemos venido trabajando con el EPSG 4326, que se corresponde a la proyección WGS 84, WGS 84, y ahora lo que vamos a trabajar es en coordenadas proyectadas y para eso tenemos que utilizar el EPSG 25830. Es un paso importante porque si no, si utilizamos sombras o pendientes, puede dar errores de escala porque las magnitudes de altitud y de grados y segundos no son compatibles. Lo primero que haremos será cargar el MDT para ello, utilizaremos la opción Cargar Raster y en este caso lo que utilizaremos será el fichero 0, que se llama 03017, pero que tiene el sufijo RS. Es importante esto. Una vez tengamos la capa cargada en nuestro proyecto, lo que hacemos es darle dos veces a la capa, o botón derecho Propiedades, y vamos a escoger la banda de color. La tabla de color que tenemos que escoger es la pseudo color, monobanda, y recordad que hay que invertir la rampa de color. Hay que invertirla porque los colores de azul a rojo dan una sensación más normal de lo que esperamos en las altitudes. Lo siguiente que hacemos es duplicar esa capa, y una vez que duplicamos la capa, la capa duplicada que la tenemos que poner debajo de la capa del MDT, lo que damos el botón derecho Propiedades, y lo que hacemos es aplicar las sombras. Dejamos las opciones por defectos, aunque si queremos podemos jugar un poquito con la luz, que por defectos llega desde 45 grados para ver los efectos que hace de sombras. En la miniatura que tenéis en el panel de propiedades podéis ver el efecto y quedaros con el efecto que más os guste, pero ya digo que las opciones por defecto suelen funcionar bien. Lo siguiente que hacemos es aplicarle transparencia a esta capa. En la pestaña de... primero estábamos en la de simbología, la de transparencia, la aplicamos en la transparencia del 66%. Lo siguiente que hacemos es añadir la capa de ríos, en este caso con la V de vectorial. La capa de ríos que nos hemos bajado a la conformación hidrográfica del hooker tiene un nombre muy largo que yo he cambiado a ríos. Recordad que si cambiáis el nombre de una capa 6 file, tenéis que cambiar el nombre de todos los ficheros. En este caso son 6 ficheros diferentes, todos tienen que llamarse igual porque si no, no nos lo cargará. Luego una vez que tengamos la capa cargada damos doble clic en la capa y en propiedades y escogemos el color, por ejemplo una línea azul y de un cierto grosor queda bien siempre para los ríos y vemos el resultado en pantalla. Como veis se pueden apreciar incluso las diferencias de pendientes, incluso los bancales y la zona de los barrancos de la Alquería de Arna. Por último le cargamos el mapa en formato imagen y le damos una transparencia del 33%. De esta manera podemos ver el contraste y podemos ver cómo podemos combinar un mapa que ya está elaborado por el Instituto Geográfico Nacional con nuestro propio mapa de una manera sencilla y que nos da una idea bastante adecuada de cuál es el entorno de la Alquería de Arna en este caso. Y eso ha sido todo, continuaremos en el próximo vídeo.